Hola, buenas noches ya. Esta moción, yo creo que hay que ponerla en relación con la moción que hablaba sobre la libertad de expresión, en la que decíamos que nuestra esperanza estaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, nuestra esperanza estará en ese tribunal siempre y cuando ese tribunal no se vaya parasitando de determinadas personas con determinados perfiles, con las ideologías más rancias y teorías más perniciosas para los derechos humanos que pueden existir. Decía Eric que era alucinante que se propongan este tipo de perfiles para este tipo de puestos. No es alucinante, forma parte de la concepción de los diferentes organismos como parte de mi cortijo que utiliza el Estado español en estos momentos. Y, evidentemente, es súper peligroso que determinadas personas puedan luego llegar a enjuiciar precisamente las conculcaciones a los derechos humanos que habíamos denunciado hace solamente un par de horas. Es cierto, como dice Álvaro, que se ríe mucho, que no son las convicciones o creencias más internas de una persona las que la inhabilitan para juzgar, sino la incapacidad para extraerse de ellas a la hora de hacerlo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero el problema no es la creencia, sino la aplicación que tú hagas de esas creencias y el manifestar públicamente, el hacer determinados tipos de libros, de ensayos, afirmando determinadas cosas que dejan al margen a la colectividad científica para realizar determinadas afirmaciones, no solamente tener una serie de ideas. No todos los perfiles ideológicos sirven para estar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta materia debemos ser extremadamente puristas. Los jueces no se limitan a aplicar las leyes y todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos. Los jueces la mayoría de las veces interpretan las leyes y en esa interpretación, sin duda, hay mucho del perfil ideológico y personal de las creencias más íntimas que tenga la persona que las juzga. Los derechos humanos lo son en la medida en que se adaptan y protegen las constantes y cambiantes necesidades de los seres humanos. En materia de derechos humanos solo hay un sentido, que es hacia adelante, sin retroceder, sin parar. Cualquier riesgo de que no sea esa la dirección, ni Europa ni sus ciudadanos nos lo podemos permitir de nuevo. Desconocemos el currículum completo de la señora Elosegui, porque, por cierto, parece haber falseado, no solo no incluyendo la participación y la existencia en la elaboración de la ley de la igualdad, sino también su omisión en determinados cursos de las FAES. Pero sus declaraciones sobre la homosexualidad y la transsexualidad como patologías las descartan como candidata como una buena magistrada en el Tribunal de Derechos Humanos, entre otros. María Elosegui, la sana, la equilibrada, etéreo sin patologías, la que no necesita terapias psicológicas y psiquiátricas, la que construye y realiza su comportamiento sexual de acuerdo con el sexo asignado al nacer y la iglesia al pacer, la que no va en contra de la biología, cree ella, no es adecuada para el puesto de magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente por considerarse eso en contraposición a lo que considera que necesitan o son otros seres humanos. Por ello votaremos a favor de la moción. Gracias.